Bueno, de regreso ya, retomamos la charla con Carmen Pizano, lo que estaba ocurriendo en el Congreso de Guanajuato, con esta tardía y apresurada convocatoria para integrar un Consejo de Promoción de Derechos Humanos en Guanajuato, de Protección de Derechos Humanos. Carmen, ¿qué tal? ¿A qué diputado te encontraste? Me encontré el diputado Juan José Álvarez Brunel, que era el que estaba buscando desde temprano precisamente para dar seguimiento a este tema de la apresurada convocatoria para la integración del Consejo Consultivo, que va a ser como un órgano que apoye y auxilia a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Y, pues bueno, primero comentarte que en el Decreto 323, que se publicó desde el 20 de julio, se estableció que el Congreso del Estado tenía 60 días para nombrar a las personas que van a formar este Consejo Consultivo. Son al menos siete integrantes. Uno tiene que ser el Procurador de los Derechos Humanos y seis más nombrados por los diputados locales y es un cargo honorífico, es decir, no tienen retribución alguna por ser este órgano auxiliar y de apoyo de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Pero comentarte que fue, bueno, este decreto se publica desde el 20 de julio y es hasta el 16 de agosto, es decir, casi un mes después, que la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó la publicación de la convocatoria y se tenía un plazo de 11 días naturales para que aspirantes pudieran presentar su documentación en el Congreso en horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pero son 11 días naturales, pero efectivo son seis, Arnondo, porque la convocatoria fue publicada el día viernes, entonces de ahí se atraviesa el fin de semana, después estuvo toda la semana pasada y hoy cierra. Este lunes 27 cierra, se atraviesa un segundo fin de semana. Entonces, pues ahí se limitó mucho el tiempo para que los aspirantes pudieran presentar. ¿Qué dice la ley? Sí, sí, adelante. Te iba a preguntar si sabíamos cuántos registros. ¿Hay? Sí, 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 Armando. Hasta el viernes, bueno, hasta el fin, sí, el viernes, viernes-sábado, bueno, el viernes fue día abril, el sábado ya no, pero hasta el día viernes se tenían cinco. Ahorita te comento los perfiles que ya están publicados en el portal del Congreso del Estado. Después, cuando entrevisté al diputado Juan José Álvarez Brunel, o sea, hace una hora aproximadamente, había diez. Ahorita acabo de ir a preguntar nuevamente para actualizar el dato y ya suman doce de los aspirantes que presentaron su documentación aquí en el Congreso. Para ocho asientos, ¿verdad? Para seis, porque el Consejo Consultivo está conformado de siete y uno es el procurador, seis son ciudadanos. Bueno, pero el procurador debería estar sin voz ni voto, nomás escucharlos, pero ¿qué tiene un carácter de secretario técnico? ¿Alguna cuestión así o...? Pues, no sé, Arnoldo, no he revisado bien cómo estaría la integración de si sea el presidente o si sea solamente un integrante más, si tendría que ser algún ciudadano el presidente, pero bueno, voy a estarlo revisando en la ley de protección, porque déjame comentarte que esta es una reforma que se hizo recientemente y que, aunque antes venía operando un consejo dentro de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya había estado inactivo. De hecho, en la mañana platicábamos con Raúl Montero de Alba y él mencionaba que desde noviembre de 2016 que él asumió el cargo, ya no había ningún integrante, pero tenía conocimiento que previo a que él llegara a la Procuraduría, sí se tenía un consejo consultivo que terminó su periodo y ya no se renovó. Pero con las reformas que se hicieron a la ley de protección a los derechos, déjame ahorita te digo exactamente cómo se llama la ley, por qué se me fue, es la ley para la protección de los derechos humanos, bueno, pues ya es obligatorio que se cuente con este consejo consultivo. La ley también dice que el perfil, pues es muy básico, ¿eh? La ley establece ser ciudadano mexicano, emplear un ejercicio y goce de sus derechos, preferentemente guanajuatense. El segundo requisito es gozar de reconocido prestigio profesional y social. Y el tercero es haberse distinguido por su interés en la defensa y difusión de los derechos humanos. Esto es lo que establece la ley. La convocatoria que publicó el Congreso del Estado ya tiene un poco más de requisitos, por ejemplo, bueno, que tiene que presentar su currículum, copia certificada del acta de nacimiento, carta afirmada de quien aspira a ser parte de este consejo, una carta en la que proteste no tener suspendidos o privados sus derechos políticos electorales, además de otros requisitos como muy básicos también que pidió el Congreso. Mencionarte que el día de mañana van a iniciar las entrevistas, van a ser entrevistados todas y todos los aspirantes por los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Mañana al mediodía inician y van a estar durante tres días estas entrevistas. No por la Comisión de Derechos Humanos, sino directamente la Junta de Coordinación de Gobierno. Así es, es por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, aunque podrán estar presentes diputados que no forman parte de la Junta, también podrán estar participando en estas entrevistas que se realicen, pero la directriz o sí, el mecanismo o la entrevista la dirige la Junta de Gobierno que preside el panista Juan José Álvarez Brunel. Y mencionarte que hasta el viernes eran cinco aspirantes quienes ya estaban en el portal del Congreso y sus currículums. Y pues nos llamó bastante la atención que una de ellas es María de Lourdes Cázares Espinosa, es actual presidenta del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero también, o es más recordada como una activista de ultraderecha porque fue la que protagonizó la quema de libros de biología en el 2009, tú recordarás, y también por los artículos que publica, donde ha manifestado su rechazo al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues bueno, ahora Lourdes Cázares pretende ser parte de este Consejo Consultivo. ¿Y cuál ha sido su trabajo en el Consejo de Protección de la Mujer o del, no sé cómo se llama este, donde preside, se ha notado, ha hecho algo interesante porque la vi que escribió algo sobre el acoso, pero el Consejo este como Consejo no se ve que haya sido muy proactivo, ¿no? No, 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 Arnoldo, de hecho no se conoce mayor trabajo. Recuerdo cuando estaba en boga lo del tema de la alerta de violencia de género, que desde este Consejo Estatal para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia de género, se trataban a los familiares de las víctimas de feminicidio. Y ahí se abordaban, cuando estaba mucho en polémica antes de la reforma que se hiciera para ampliar el feminicidio, ahí se analizaba en este Consejo Estatal si la muerte de una mujer se podría considerar feminicidio o no feminicidio. Este Consejo es presidido por ella, pero lo integra el IMUC, la Procuraduría de Justicia, en fin, varias dependencias del gobierno estatal. Déjame comentarte que también me he hecho un clavado en esta ley, este, ley... Para prevenir... La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y bueno, ahí se establece que ella termina, o bueno, la presidencia de este Consejo Estatal termina con el cambio de administración. Es decir, Lourdes Cázares está a punto de dejar la presidencia del Consejo Estatal porque cuando llegue Diego Sinú de Rodríguez Vallejo tendrá que nombrar un nuevo o nueva presidenta del Consejo. Entonces, ahorita todavía está en funciones, pero está próxima a dejar este cargo. Y acá en el Consejo Consultivo también vale la pena destacar que es honorífico, o sea, no van a recibir ningún tipo de paga. Pero hay una... Bueno, la segunda aspirante es Verónica Aguilar Cuellar, y de acuerdo con el currículum que se publicó en el portal del Congreso, es licenciada en Derecho, con una maestría en curso, una maestría que todavía está en curso en Derechos Humanos, y ella es directora de posgrados de la Universidad de León. La tercera aspirante es María del Carmen de Lourdes López Rocha, y ella es una ingeniera bioquímica con maestría en psicología humanista. Dice que en el currículum señala que es la directora de Casa Apoyo a la Mujer, y que tomó... bueno, se autonombra asesora de Derechos Humanos y es maestra, me llama mucho la atención, maestra en valores, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Irapuato. Al menos tenemos a Lourdes Cáceres, y por lo que veo a María del Carmen de Lourdes López Rocha, pues un poco más como con tendencia de derecha, ¿no?, porque esto de tener una maestría en valores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La cuarta aspirante es María de la Cruz Ríos Medina, que es licenciada en psicología clínica, con maestría en terapia familiar, y su experiencia laboral se enfoca en la docencia en distintas instituciones del municipio de León, y también fue publicado el expediente de Sergio Gustavo Barquín Carmona, que es un abogado litigante que se ha dedicado a la asesoría y consultoría jurídica de diversas empresas. Entonces, bueno, estos son los cinco aspirantes que se tenían hasta el día viernes. Entonces, ya te repito, hoy suman doce, pero me gustaría también compartirte cómo justificó Juan José Álvarez Brunel que se limitara esta convocatoria solamente a seis días hábiles. Él asegura que, aunque fue desde el 20 de julio que se publicó el decreto, el acuerdo en la Junta de Gobierno se tomó hasta el día 16 de agosto porque los diputados tenían prioridades que atender. Y también vale la pena destacar que durante este mes, durante julio más o menos, fue cuando los diputados aprovecharon para irse a capacitación al extranjero, principalmente a España. Que nunca informaron de eso, ¿verdad? Pues fíjate que hoy me acaban de entregar lo que había solicitado por acceso a la información pública, y pues ya tenemos ahí, más adelante estaremos manejando la información, pero sí te puedo comentar que son bastantes los que tomaron capacitación en este periodo de julio. No, hombre, hay que aprovechar hasta el último minuto de la beca legislativa. Así es, Arnoldo, pero ¿te parece si escuchamos? Escuchamos. ¿Cómo justifica Juan José Álvarez Brunel tan limitada convocatoria? Adelante. La legislatura, la junta de coordinación política, los diferentes grupos parlamentarios, estuvimos atendiendo algunos temas que consideramos que deberíamos de sacar de manera prioritaria, y cuando atendimos el tema de la fecha perentoria, pues nos dimos cuenta que había que hacerlo de esta manera. ¿Y no era prioritario este tema del Consejo Consultivo de la Procuraduría? No, sin duda es prioritario y por eso mismo es que lo estamos atendiendo. Bueno, qué bueno que es prioritario, porque si no, quién sabe para cuándo lo dejan. Carmen. ¿Perdón? Te digo que qué bueno que es prioritario, porque si no, peor nos hubiera ido y quizás lo dejan para el último minuto. Hoy le dieron más atención a aprobar las iniciativas para las nuevas secretarías, ¿no? Bueno, es que esas todavía no se aprueban, se van a aprobar el mismo 18 de septiembre junto con los integrantes de este Consejo Consultivo, pero, por ejemplo, le dieron prioridad en el pasado periodo extraordinario a temas como, bueno, el de Escudo, que fue como el más relevante de las auditorías y la iniciativa para inhibir el uso de popotes y bolsas de plástico. O sea, hubo otros temas que atendieron en el primer periodo extraordinario de sesiones. Sin embargo, te repito, fue desde el 20 de julio y ahí los diputados habrían tenido tiempo para poder revisar el tema, pero como la mayoría de ellos estaba en capacitación, fue a finales de julio, principios de agosto, pues bueno, no se abordó este tema. Bueno, ¿sí? Ya te leeremos con el tema de los diputados que se fueron de viaje también. 16, sí, mira, son como, lo estoy contando, 18, 20, 22, pues tengo 23, 23 en mi lista de diputados que tomaron capacitación este 2018. Te repito, la mayoría de ellos fue en julio y fue al Instituto Mejores Gobiernos ASE en España. Entonces, sí, con un costo aproximado entre 40 a 45 mil pesos. Por cabeza. Por cabeza, así es. Ya, bueno, amerita nota parte y comentario aparte. Muy bien, Carmen, gracias. Gracias, Arnalda, hasta luego. Buen contacto. Buenas tardes. Vaya con los diputados. Ya se iban unos a alcaldías, otros a diputaciones. Bueno, no se quedan ahí, otros a diputaciones federales. Angélica Casillas en Zapal, por ejemplo. Pero aprovecharon para irse a estudiar a España.